¡Hola, gentes! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Siris y esto es REG. El día de hoy hablaremos de la clasificación del patrimonio cultural. ¡Comenzamos! En el video anterior expusimos sobre el concepto de patrimonio cultural y para poder ampliar la idea, hoy platicaremos sobre su clasificación. Según la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 220-97 ¡Ojo aquí! En la web hay dos versiones. En la caja de descripción les dejamos el enlace de esta versión. ¡Ya no anden usando la del 84! Se considera que forman parte del patrimonio cultural los monumentos, que son inmuebles que pueden pertenecer a la época precolombina, colonial y republicana. Los bienes muebles, como grabados, pinturas, esculturas, mobiliario, etc. Los conjuntos, que se definen como una agrupación de bienes inmuebles y su entorno natural, que forman un patrón de asentamiento continuo o disperso. Los centros históricos están dentro de esta categoría. Sitio arqueológico, que es esta área o lugar abandonado que presenta evidencias de actividad humana, sean estas de la época precolombina, colonial o republicana. ¡Ah, mira! ¿Y yo qué pensaba que los arqueólogos solo investigaban lo precolombino? Los invito a que sigamos investigando los centros históricos. ¡Ay, arqueología urbana! Zona arqueológica, que como su nombre lo indica, es un lugar donde existe un conjunto o grupo de sitios arqueológicos. Las colecciones arqueológicas, que son los restos materiales que han resultado de investigaciones arqueológicas, rescates o tareas de preservación. Aquí también entran colecciones que han sido recuperadas por parte del Estado en su lucha contra el tráfico ilícito. Los fondos documentales, que son documentos manuscritos, impresos, sellos, diplomas, mapas, planos, expedientes judiciales, etc. Por favor, municipalidades, ya no voten ni quemen sus archivos viejos solo porque es un desperdicio de espacio. Esos documentos también forman parte del patrimonio cultural. Fondos bibliográficos, bibliotecas especializadas, libros nacionales, hemerotecas e incunables y todos aquellos de interés histórico. Las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas vivos, sus lenguas, sus tradiciones históricas, sus conocimientos y técnicas, entre otros. Y por último tenemos las manifestaciones culturales de origen vernáculo vivas, que sean de interés antropológico e histórico, como organizaciones y celebraciones religiosas, música y danza, gastronomía, etc. Tomando como referencia la Ley de Patrimonio y el Manual Básico del Guardarrecursos Cultural de Honduras del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, decidimos crear un esquema de la clasificación del patrimonio cultural en nuestro país, atendiendo a criterios como la temporalidad, la movilidad, la materialidad y la propiedad. Es así, como observamos que en la temporalidad tomamos en cuenta las tres grandes épocas de la historia de Honduras, el periodo prehispánico, el colonial y el republicano. Para que algo sea considerado como patrimonio, no es necesario que tenga muchos años. Con movilidad nos referimos a si el objeto se puede mover o no, de ahí que sean inmuebles o muebles. La materialidad se refiere a si se puede tocar, clasificándose en bienes tangibles e intangibles. Y por último, la pertenencia del patrimonio, que puede ser propiedad eclesiástica familiar de autores vivos y de uso público. En este punto queremos aclarar que un objeto esté dentro del inventario de patrimonio nacional no le quita su pertenencia al dueño, solo indica que es un bien que estamos llamados a proteger. No podemos terminar este video sin hablar de lo que la UNESCO expone en relación a la clasificación del patrimonio cultural. Según la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, por patrimonio cultural se entienden los monumentos, como obras arquitectónicas, de escultura o de pintura, de carácter arqueológico, etc. Luego tenemos los conjuntos, como grupos de construcciones aisladas o reunidas. Y para finalizar tenemos los lugares, que son obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza. Nos llama la atención cómo posteriormente la UNESCO resalta el valor de la naturaleza dentro del aspecto cultural, ya que la identidad cultural está estrechamente relacionada con el medio ambiente natural en el que se desarrolla. Los ambientes naturales llevan la huella de miles de años de actividad humana y su apreciación es, sobre todo, una construcción cultural. Esto nos invita a reconocer ese importante vínculo entre humano-naturaleza, aspecto que actualmente se percibe como desconectado, tanto en nuestras legislaciones como en el pensamiento de las comunidades. Por eso queremos invitarlos a ampliar la participación y el diálogo para que reflexionemos y aportemos sobre esta importante discusión. Las concepciones del patrimonio cultural están transformándose. Las formas de protección evolucionan y han tenido muchos cambios a través de los años, incluso en Honduras, que comenzaría a proteger su patrimonio a partir de 1843. Pero de esa historia hablaremos en el siguiente video. Gentes, sabemos que estos temas suelen ser algo enredados, pero es completamente necesario exponerlos, ya que en nuestra experiencia hay malos entendidos con algunos conceptos y queremos aportar en su explicación. De mi parte es todo por hoy. Recuerda suscribirte o seguirnos en nuestras redes sociales para seguir platicando sobre temas relacionados con el patrimonio cultural. Será hasta la próxima semana. Adiós.